Sin ninguna identificación y nada a la vista, con su trabajo, que es que trabajo prepotentes y arbitrarios, nada más para que los vean su manera de actuar de los señores, que es que vino a la farmacia, tú también, tú también, porque ahorita tú no te estás, tú no te estás, tú no te estás identificando quién eres. Por eso, tú dime quién eres, 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 no, no tienes por qué, ah sí, yo soy, yo te estoy preguntando a ti primero, yo soy ciudadano que te puedo preguntar, tú eres un servidor público, tú eres un servidor público y tienes la obligación de identificarte. Miren siguiendo desde allá, nomás porque los estoy grabando, acaban de detener un carro de los de, de los particulares del servicio ejecutivo, y nomás porque los estoy grabando me vienen siguiendo. Ellos como servidores públicos tienen que identificarse y decir, quién soy, mira, agarrar, mira, yo soy fulano de tal, decir, yo soy fulano de tal, ¿sí? Y no lo hacen, no lo hacen, ¿vale? Vale, muchas gracias. Desde acá, me vinieron siguiendo. Desde acá, me vinieron siguiendo, desde donde tienen su patrulla, hasta la farmacia Benavides, nomás porque me vieron que los estaba grabando, vinieron a seguirme para, para grabarme, para grabarme. Ya me tienen bien identificado, pero, pues donde, donde tope, ¿sí? Donde tope todo esto, ya basta, ya basta de la persecución con la que somos, estamos siendo objeto. Exacto, sí, ya basta, ya basta. Desde ahorita, voy a donde tienen el carro detenido, yo lo que estaba haciendo era nada más grabar, como cualquier ciudadano, y los señores se molestaron y vinieron a costar.